En el último tiempo, sobre todo por temas de cuarentena y de pandemia, donde ha sido difícil reunir grupos un poco más grandes o poder juntarse a jugar más frecuentemente, la idea de jugar el solitario empieza a parecer como una opción bastante viable, considerando también que muchos juegos incorporan un modo solitario. Algunos diseñados por otras personas, algunos que son una pequeña variable, hay para todos los gustos. Y vamos a empezar una nueva sección, porque el espíritu de este canal es siempre crear secciones nuevas, donde vamos a explicar un poco el modo solitario de algunos juegos, desde sus reglas. Vamos a hacer una partida en solitario y después dejar un pequeño espacio para reflexiones e ideas. No podíamos partir esta sección sin otro juego que no fuese Wingspan, uno de los más jugados durante el 2020, uno de mis favoritos. Muy muy presente en Ardes Lugotecas ya, viene en reposición constantemente, así que si no lo tienen va a ser una buena oportunidad para adentrarse a jugarlo. Así que, modo solitario de Wingspan. Para esta serie de videos, vamos a partir de la base que se conocen las reglas del juego. No vamos a explicarlo en detalle, sino que haría un video demasiado extenso, y ya existe el video donde pueden aprender a jugar cada uno de estos juegos. La idea es entender que la variable solitario es eso, una variable. Por ende, tienen que saber jugar primero la versión en general, y después vemos todas las excepciones y todas las nuevas cartas que se añaden y todo lo demás. Algunos modos incluso ni siquiera traen nuevas cartas, sino que son algunas adaptaciones, así que nada del otro mundo en ese sentido. Vamos a hacer un pequeño repaso genérico de los componentes, de las reglas, y después vamos a conocer qué trae el modo automa de este juego. Recuerden que tenemos un tablero de jugador, tenemos alimento, tenemos objetivos final de ronda, las cartas de ave que son las protagonistas en este juego. La baraja está aquí dividida en tres zonas porque con protectores no cabían todas. Hay una de estas partes que está dedicada para las cartas de objetivo. Tenemos cartas de ave, tres a la vista. Tenemos aquí también el alimento y los huevos del juego, lo dejamos fuera de cámara. Por mientras, y aquí aparece lo nuevo. Vamos a dejar esto por aquí al centro para que lo puedan ver. Es una baraja de cartas del automa, que tienen este símbolo de aquí. Y ese símbolo nos indica que son las cartas para jugarse en el modo solitario. Tenemos una carta que nos recuerda la ronda activa, dos cartas de objetivo de final de ronda que están directamente relacionadas con estas de aquí. Tenemos ayuda a memoria para indicarnos qué hace cada acción del automa. Y tenemos sus cartas de acción. Y las cartas de acción están divididas en diferentes partes. De acuerdo a la ronda en la que salga esa carta se va a hacer esa acción. Esta en particular es para quienes quieran un desafío un poco más alto. Si quieren pueden dejarla fuera en el viernes partidas. Pero aquí tenemos las cartas del automa. Si estamos en la ronda 1, hace esa acción. Si estamos en la ronda 3, hace esa acción. Estamos en la ronda 4, hace la acción que corresponda. Estas, por ejemplo, se van a ir retirando. Entonces hay más probabilidad de que salgan otras cartas. Pero son diferentes símbolos con diferentes acciones. Están muy explicadas en el manual. Y también tenemos aquí, en estas dos cartas, el detalle de cada una de esas acciones. Esto, si se fijan aquí abajo, dice ronda 1, ronda 2 y después ronda 3 y ronda 4. Por ende, si estamos jugando en la ronda 1, vamos a dejar esto, ronda 1, aquí al costado. De esta tarjeta de objetivo final de ronda. Que tiene que ser por el lado verde. También se puede ir por el lado azul, pero el manual recomienda fuertemente. Y por experiencia de juego, tiene mucho sentido. Que sea este, el de las mayorías. Entonces dejamos esto aquí a un costado. Vamos a explicar en detalle enseguida a qué se refiere cada uno de esos números. Pero les explico cómo funciona el juego. Funciona como si estuviésemos jugando contra otras personas. Pero aquí vamos a jugar contra el automa. Y el automa tiene hartas características. El automa no roba alimento, por ejemplo. El automa no tiene un tablero de jugador. Roba cartas, pero de acuerdo a ciertas características. Junta otras formas de puntuar también. Que lo vamos a revisar aquí en detalle. No puntúa por todos los elementos, sino que puntúa por algunos solamente. Hay algunos con los que puntúa mucho. Otros que no puntúa tanto. Pero la lógica es que vamos a estar jugando contra el automa. Y la idea es superar el puntaje del automa. Para ser el declarado ganador o ganadora. Entonces, vamos a dejar a un costado todo lo que sea el automa. Ahora lo voy a dejar aquí encima simplemente para que lo puedan ver. De hecho, lo voy a acercar un poco más hacia el centro. Para que se pueda ver ahí mucho mejor. Y lo que vamos a hacer es barajar la baraja de cartas del automa. La vamos a dejar boca abajo. Vamos a dejar esta, que hasta cierto punto es opcional. Pero para las primeras partidas se recomienda fuertemente. Que es para recordarnos qué acción va a hacer. Si estamos en la ronda 1, si estamos en la ronda 2, vamos a dejarlo así. Si estamos en la ronda 3, se da vuelta y así. Pero las primeras rondas, y ordena bastante, de hecho, se va a utilizar mucho. También le vamos a dar una carta de final de objetivo. Que tiene que tener ciertas características. Debe decir aquí abajo el tanto por ciento de algo. ¿Por qué? Porque el automa va a juntar cartas, y va a juntar huevos, y va a juntar muchas cosas de una forma muy distinta. Así que, por ejemplo, estas cartas que dicen, a vez que tienen un huevo o más sobre ellas, no le va a servir. Porque el automa no pone huevos sobre las cartas, sino que los deja de un costado. Igual puntúa por huevos, pero es distinto. Entonces tenemos que entregarle una que especifique un porcentaje aquí abajo. Eso se la entregamos. Si es que no sale esa, vamos a barajarla y vamos a robar otra de nuevo, hasta que le salga una de esas. Y la vamos a dejar en el costado que tengamos asignado por el automa. Después le vamos a entregar sus cubos de acción también. Aunque no va a hacer todas las acciones, muy probablemente. De hecho hay algunas acciones que son bastante simples. Otras que nos benefician a nosotros mismos. Entonces no es que el automa juegue sus ocho cubos y después juegue siete. Sino que puede incluso terminar una ronda donde haya jugado solamente tres o solamente cuatro. Va a vender. Pero igual le vamos a entregar sus cubos. Estas de ayuda de memoria nos van a servir para ir indicando qué hace el automa en cada turno. Después se las van a aprender rápidamente. Pero ese es el CTO. Es así de simple. Lo demás es como si jugásemos contra otras personas. Nosotros también vamos a recibir un alimento de cada uno. Vamos a sacar cinco cartas. De esas cinco cartas, si nos queremos quedar con dos, tenemos que devolver dos alimentos. Si queremos quedarnos con tres, tenemos que devolver tres alimentos. Totalmente igual a como jugaríamos con otras personas. Entonces devolvemos los alimentos. Recibo dos cartas de bonificación. Veo cuál me conviene. Me quedo con una. La otra la descarto. Totalmente habitual. Y aquí empieza lo bueno. Yo siempre juego primero contra el automa. Yo voy primero. Hago mi acción tomando mi cubito y dejándolo en cualquiera de las acciones que yo quiera hacer. Obtener alimento, poner huevos, robar cartas o jugar cartas de ave. Que son las acciones que uno puede ir haciendo dentro de su turno. Y después de haber jugado mi acción. Jugar cartas de ave, por ejemplo. Haber pagado el alimento como corresponde. Voy a voltear la primera carta del automa y voy a hacer su acción que corresponda aquí. Hace su acción el automa. A veces está compuesta por más de una acción. Como esta, por ejemplo. Tiene dos acciones en una. Hace su acción el automa. Finaliza. Me toca a mí de nuevo. Tomo uno de mis cubos. Hago mi acción correspondiente. Le toca al automa. Volteamos una carta. Hace su acción. En este caso pone un huevo y elimina un cubo. Si es que lo hubiese aquí, ya lo voy a estar explicando. Me toca a mí de nuevo. Voy a robar cartas de ave, quizás. Después le toca al automa de nuevo. Pone este aquí. Hace esa acción. Y después seguida de la otra acción. Y así. Eso, hasta que yo me quede sin cubos. Vamos a ver quién cumplió mejor cada uno de los objetivos de final de ronda. Vamos a dejar el cubo correspondiente. A quien tenga el primer lugar y el segundo lugar. Finaliza la ronda. Vamos a retirar todas las cartas del automa que digan. Retíralo al final de la primera ronda. Por ejemplo, esta. La retiramos. Esto se revuelve. Yo tengo un cubo menos ahora. Parto nuevamente. Sigo mi turno. Siguen mis acciones. Puedo poner huevos. Puedo jugar cartas de ave. Como si fuese una partida habitual. Y ahora le toca el automa. Pero el automa va a jugar aquí. En la ronda 2. Por ende, las cartas que doy vuelta. Ahora ejecutamos esa acción. Después me toca a mí. Hago mi acción. Después le toco el automa. Hace esa acción. Me toca a mí. Le toco el automa. Hace esa acción. Y así. Y ese es el juego. Así de simple es jugar contra el automa. Ahora viene lo difícil. ¿A qué se refiere cada uno de los símbolos? Y ahí empieza un poquito lo complejo. Y uno empieza a entender por qué jugar contra el automa es relativamente difícil. Insisto que las acciones están aquí bastante bien explicadas. En caso que se les olvide alguna de ellas. Pero. Tienen algunos detalles. Que están incluso muy bien explicados en el manual. Sobre todo. Las que tienen el símbolo de ave. Y las que tienen el símbolo que está al reverso de las cartas de ave. Porque el automa va a retirar cartas que pueden quedar boca arriba o boca abajo. Y las cartas boca abajo le van a dar cierto puntaje si estamos jugando en fácil, difícil o muy difícil. O fácil, normal y difícil. Como quieran denominarlo. Pero aquí en el manual está muy bien explicado cómo funciona cada una de esas actividades. Así que vamos a por ello. Tenemos la acción robar cartas. Cuando el automa hace esta acción. Descarta estas tres primeras cartas. Y roba una carta de cualquiera de la baraja boca abajo. Y la deja en su zona de juego boca abajo. Ahora tenemos que reponer las cartas de ave. Y me toca a mí. Esa fue la acción del automa. Ese símbolo va a hacer que varíen mucho las cartas de ave. Cuando uno juega contra humanos, digamos. Tiende a estancarse un poco esta zona cuando hay pájaros que no le sirven mucho a muchas personas. Pero aquí van a estar en constante cambio. Lo cual es bastante positivo. Pero así va a juntar el automa cartas boca abajo. Por cada carta boca abajo, si jugamos en fácil, va a recibir tres puntos. Por cada carta boca abajo, en normal, va a recibir cuatro. Y en difícil, cinco puntos. Así que mientras más cartas tenga, más puntaje va a obtener por ese ítem. Y si se fijan, en las cartas del automa hay hartos de esos símbolos. Así que es probable que termine con hartas cartas boca abajo. Diez, doce, y son muchas. Después tenemos esta acción. Que es la de jugar una carta de ave. Y jugar una carta de ave implica nuestra ayuda. Porque tenemos que ver el objetivo de final de ronda del automa. Y elegir la carta de ave que mejor cumpla o ayude a cumplir ese objetivo. Aves con ese tipo de nido. Entonces, veo aquí. No tiene, no tiene, no tiene. Como ninguno cumple la condición que está buscando el automa. Va a robar una carta y la va a dejar boca abajo. Y esas quedan ahí. ¿Qué hubiese pasado si efectivamente hubiese habido una carta con ese símbolo? O, lo que también puede suceder, el símbolo estrella. Que recuerden que es el símbolo comodín. Supongamos que estaba aquí y esta carta nunca existió. Entonces, el automa juega la acción de jugar una ave. Revisamos las aves disponibles. Esta cumple mejor la condición. Esta se la lleva. Y la deja en su zona boca arriba. Ahora, el automa va a recibir los puntos que le entrega esa ave. Recuerden que la pluma en cada carta de ave es el puntaje que le entrega al final del juego. Así que va a recibir puntaje por cartas boca abajo, pero también por las cartas boca arriba. Así que ahí también se pone más complicado aún. Esto se repone. Esas son las dos primeras acciones del automa. La tercera acción, que es poner huevos, es tan simple como tomar esa cantidad de huevos y dejarla en la zona de juego del automa. En las primeras rondas, tiene un huevo, dos huevos, pero después empiezan a aparecer tres, tres, y cada huevo es un punto. Así que se pone peligroso. Podría llegar a pasar que el automa termine con muchos huevos. Y el automa no gasta huevos. Así que huevo que tiene, puntaje que le da al final del juego. Después, esta acción es un poco más extraña, que tiene que ver con el comedero. Lo que vamos a hacer es revisar la seguidilla de símbolos que tiene esa carta, que se la puedo mostrar de mucho mejor manera aquí. Si se fijan, aparece el dado de alimento y aparece una seguidilla de símbolos. Lo que va a hacer el automa es retirar del comedero los dados que contengan ese símbolo. Y si es que no está ese símbolo, pasa al siguiente. Si no está ese, pasa al siguiente y así. Por ejemplo, salió este, dice que retira ratones. ¿Hay ratones? Sí. Así que este se retira. Este se me dio vuelta. No, no me acuerdo dónde estaba. Dejémosle. Si no hubiesen ratones, por ejemplo, esto estuviese así. Pasamos al siguiente, peces. ¿Hay peces? Sí, hay peces. Por ende, este se retira. Si no hubiesen peces, pasamos a las vallas y así. Hasta que, evidentemente, lleguemos a alguna de las seis posibles opciones y sacamos todos esos. Si no hubiese dados disponibles para lanzar en el comedero, tenemos que lanzarlos y ahí recién vamos a resolver eso. Y estos cubos que van apareciendo aquí son muy importantes porque hay algunos que tienen ese símbolo de poner cubo, pero también existe el símbolo de retirar cubo, que también es importante. Se preguntarán ustedes cómo puede pelear por objetivos de final de ronda el Automa si es que, por ejemplo, no pone huevos en aves que estén en el mar o no tiene aves en esa zona. Aquí vienen estas cartas de acá. Y estas cartas son las que nos van a ayudar a competir contra el Automa. Tiene un valor base el Automa y vamos a identificar primero cuál es el objetivo de final de esa ronda. En la ronda 1, por ejemplo, tenemos huevos en mar. Aquí está ese símbolo, por ende, el Automa parte con un punto base. Es como si tuviese un huevo en esta zona. Si tuviese el valor 2, es como si tuviese 2. Entonces, yo para ganarles tengo que tener más de uno. Y en ese caso, sacaría primer lugar y el Automa segundo. Después, vamos a la ronda 2. Tenemos esta, por ejemplo, que dice aves en bosque. Buscamos aves en bosque, es la de aquí, parte con 1. Entonces, yo debes tener más de uno. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando aparece este símbolo de aquí, lo que vamos a hacer es poner cubos del Automa en estos objetivos de acá. Entonces, ahora ese valor se va aumentando. Si tenía un valor de base 1, ahora tiene 2. Por ende, si yo tengo 1 y él 2, él estaría ganando. Por ende, él se lleva el primer premio y se llevaría más puntaje que yo. Y va a ser un poco más difícil ganarle. Lo mismo si tuviese 3 cubos, por ejemplo, por la acción de diferentes cartas. Como ahora tiene 3 y yo tengo 1 solamente, sigue llevándose la mayoría. Pero también está la opción de que le aparezca este símbolo de aquí con la cruz. Cuando eso aparece, él retira un cubo. No es que esté perdiendo una acción, sino que está perdiendo mayoría para poder pelear contra mí a la hora de obtener primer y segundo lugar. Así que también ahí se pone complicado, pero también beneficia un poco. Y otra acción que también beneficia dentro de las acciones del Automa, tiene que ver con la activación de poderes marrones. Que son los que tenemos aquí. Por ejemplo, hago esa acción y después dice activo yo todos los poderes marrones. Porque el Automa no activa poderes marrones. Entonces, si tengo diferentes cartas jugadas que tengan efectivamente ese tipo de poder, los activo. Esta, por ejemplo, que me pone un huevo en cualquier ave. Y esta que obtengo un trigo del comedero, si es que lo hay, lo puedo almacenar sobre esta carta. Lo hago. No lo hago en mi turno, sino que lo hago en el turno del Automa. Bueno, así que eso también le da un poco de flexibilidad al cómo funciona. Y eso es el Automa. Así funciona. Vamos sacando cartas y de acuerdo a la ronda en la que estemos, vamos a ir retirando las cartas que tenemos especificado. Retira después de la ronda 1, retira después de la ronda 2 y así. Esta carta de dificultad, entendiendo eso, si se fijan, complejiza harto el juego. Porque siempre va a ser lo mismo. Y ya nos va la segura que va a obtener al menos el puntaje base por carta boca abajo. Porque ese símbolo de jugar ave implica robar una de aquí que le sirva. En este caso robaría esta y le daría 4 puntos. Pero también está la opción que no le dé y que se lleve una carta boca abajo. Y si estamos jugando en difícil son 5 puntos. Y también se lleva un cubo a su objetivo final de ronda. Así que va a ser la pelea un poco más estrecha. Por eso esta carta es opcional, porque es relativamente más difícil. Pero ese es el modo autónomo. Así que ahora vamos a una partida contra el modo autónomo. Muy bien, tenemos entonces ya dispuesto el escenario para poder jugar. Tenemos el alimento, hay a disponer el encomedero. Tenemos cartas de ave, mi tablero. Automa que no recibe tablero, pero tiene su baraja y tiene sus cubos. Objetivo de final de ronda están aquí. Sus cartas respectivas para decirme en qué valor va a empezar él. Tenemos aquí alimento y huevo fuera de cámara. Junto con las cartas para aprovechar un poco más el espacio. Estoy de pie también para que se pueda ver mucho mejor lo que vamos haciendo. Y poder ir explicando. Le entregué una carta de objetivo de ronda a la automa, que es esta de aquí. Que va a beneficiar o nos va a ir indicando, mejor dicho, qué tipo de aves le interesa en él ir sacando. Tiene que tener ese tipo de nido, por ejemplo. Yo tengo esta, alimentador de aves, que me va a dar más puntaje de acuerdo a la cantidad de aves que comen trigo. Así que ya estoy viendo más o menos cuál le podría servir, cuál no. Ver primero siempre si pudo sacar más cartas. Ir viendo ahí todas las variables que tenemos disponibles. Así que, contra la automa siempre parto yo. Me quedé con alimento suficiente como para poder jugar primero el tordo cabeza amarillo. Así que voy a dejar mi cubito aquí, indicando que voy a hacer la acción de jugar ave. Pago el alimento correspondiente, que es un gusano entonces y un trigo. Y finalizo mi turno. Esa fue la acción. Esto va la automa. Automa dice cartas boca abajo. Va a jugar una carta boca abajo. Primero descarta todas estas. Se van a descarte. Va a poner un cubo aquí en objetivo de ronda. Y se reponen las tres cartas de aquí. Perfecto. Me toca a mí entonces. Y lo que voy a hacer ahora va a ser poner huevos. Pensando en que me conviene robar más cartas, entonces después tengo esa acción. Así que tomo el cubo. Tomo huevos. Vamos a sacar estos dos. Dejo aquí. Y finalizo. Siguiente turno automa. ¿Qué dice el automa? Va a sacar alimento del comedero. Si bien él no lo usa, sí hace que para mí sea un poco más difícil juntar cierto tipo de comida. Así que empieza con el ratón. Hay ratón. Efectivamente hay un ratón. Se saca. Y yo activo todos mis poderes marrones. Tengo poderes marrones para activar. Dice que solo pone una carta de mi mano bajo esta ave. Si lo pongo un huevo. Pero la verdad no quiero hacerlo porque me sirven estas dos cartas. Así que finaliza el turno. Lo toco. Me toca a mí. Y lo que quiero hacer es robar cartas. Así que robo cartas. Descarto un huevo. Y voy a robar estas dos. Esto se repone. Perfecto. Siguiente automa. Dice ronda 1. Carta de ave. El objetivo del automa. Dice que tienen que juntar cartas. Aves, perdón. Con ese tipo de nido. Uy, estoy súper mal. Ahí sí. Ese tipo de nido. Así que revisamos las cartas que están aquí disponibles. Hay dos que cumplen el objetivo. Pero esta va más puntaje. Por ende, le tengo que dar esta. Y esa queda ahí boca arriba. Esto se repone. Y me toca a mí. Lo que quiero hacer yo es sufrir en silencio. A ver. Sí, necesito alimento. Pero necesito harto alimento. Voy a hacer un gusano para poder jugar esta. Sí, ya. Voy a sacar alimento. Voy a robarme esta del gusano. Gusano y finalizo mi turno. Automa. La carta difícil. Va a robar una carta de ave que cumpla con ese objetivo que es esta de aquí. La deja frente así. Voy a poner uno de sus cubos acá. Esto se repone. Y me toca. Tengo solo uno de esos. Solo apago una timana bajo esta vez. Aquí necesito jugar esta. Ya. No me gusta mucho hacer esto, pero voy a tener que robar alimento y sacar esto. Robar de un alimento no me gusta mucho, pero es lo que hay. Finalizo. Le toca el automa. Automa va a robar alimento. Desde el ratón. No hay ratón. Pez. No hay pez. Maki o vallitas. No hay. Símbolo raro. Gusanos. Roba el gusano y pone uno de sus cubos acá. Uf, ya llega a tres. Ya me gana. A no ser que le salga uno después que elimine cubos. Así que no hay que rendirse todavía, creo. Cualquiera. Podría jugarlas ambas, solamente que queda uno, pero pueden ser los dos de nuevo. Ya. Voy a jugar esta. Voy a jugar ave acá. Tengo que descartar un huevo, así que vamos a jugarle aquí. Y me pide un gusano o un pez, así que dejamos el gusano. Muy bien. Finalizo mi turno. Le toca el automa. Automa, ronda uno. Sigue robando alimentos. Se va a robar ese área. Y activa todos los poderes marrones. Tenemos aquí, roga dos cartas. Si lo hago, descarta una de mi mano al final del turno. Tengo esta que comen. Jugarla. Juego una segunda ave. Pon uno de esos. Vamos a sacar dos al azar. O no, debíais sacarla ya. Es que da un poco puntaje. Sí, ya. Al regimen lo voy a sacar al azar. Total, si no me sirve, lazo la puedo después. Efectivamente. Ya no me sirve ninguna mucho. Y esta de aquí solapa una carta, así que la voy a solapar. Si lo hago, pongo un huevo sobre esta ave. Hagamos eso. Perfecto. Gracias Automa. Me toca a mí. Ah, este tendría que haber otro cedido. Entonces, necesito jugar cartas allá arriba. Para poder ir sacando de más comida, para poder jugar más aves. Voy a sacar el Inmen. No, voy a jugar esta mejor. Esta de aquí. Que no la voy a poder jugar completa a su habilidad, pero en este punto no me importa mucho. Voy a pagar entonces uno de esos, uno de esos, o uno de esos. Tengo aquí las vallas. La habilidad de ese juego es una segunda ave en tu boss que paga su coste normal. No lo voy a hacer, pero me sirve porque ahora puedo descartar cartas de Inmen para sacar de a dos alimentos. Siguiente turno del Automa. Automa pone un huevo. Tan simple como eso. Voy a dejar su huevo ahí. Y me toca mi último turno. Entonces, en mi último turno, voy a sacar alimento. Y voy a descartar una carta de Inmen para sacar dos alimentos. Como no hay comida en el comedro, se lanzan todos los datos. Perfecto. Entonces puedo sacar dos comidas. Hay variedad. Y voy a sacar el gusano y la valla. Por alguna razón le digo Maki. Maki es morado. Perfecto. Este es el otro C, no hay habilidad. Finalizo. Le toca el Automa. Su último turno de la ronda. Dice que juega una carta de ave. Carta de ave y él está buscando aves con ese tipo de nido. No existe. Por ende, va a tomar una carta y la va a dejar un poco abajo. Fin de la ronda. Vamos viendo. ¿Quién tiene más cartas de ave en la zona de agua? Yo tengo dos. El Automa tiene tres. Por ende, él se lleva el primer puesto. Y me llevo el segundo puesto. Esto vuelve para acá. Esta carta de ronda uno se da vuelta. Vamos ahora a la segunda ronda. El movimiento está. No tengo cartas de la mano. Sí, sí tengo. Tengo estas de aquí. Entonces el juego sigue. Y yo vuelvo a empezar. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Ahora quiero poner huevos en aves que vivan en el bosque. Esta carta vive en el bosque, pero es relativamente cara. Yo estaba pensando jugar esta. Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy ya. Ah, estos cubos se vuelven a mi reserva. Eso me había faltado. Voy a jugar una vez acá. Voy a descartar un huevo. Y voy a jugar pagando un gusano y vallas esta golondrina bicolor. Ahí. Perfecto. Se fue de mi turno. Ah, el automa. Esto me faltó. Pido las disculpas. Tenía que tomar esta baraja. Buscar las que dicen descartar después de la ronda uno. Como por ejemplo esa. Retirar después de la ronda uno. Se retira. Esto se revuelve. Esto se gira. Porque empieza la ronda dos. Tiene que estar haciendo uno todo por el automa. Eso es lo malo. Ahora sí, entonces. Ahora sí juega el automa. Y jugamos lo que dice la ronda dos. Dice que va a tomar los alimentos en ese orden. Si es que estuviese el mezclado no está. Gusano no está. Semilla o trigo. Así que es. Lo dejamos ahí. Y se activan todos los poderes marrones. Perfecto. Al activar, la solapa una carta de tu mano. Si lo haces, roba una carta. Quiero solapar esta. No quiero solaparla mucho porque da buen puntaje. Son nueve puntos. Por tres alimentos. No es poco. Así que no. No lo voy a hacer. Esta roba dos cartas. Si lo haces, descarta una de tu mano al final de tu turno. Sí, quiero hacerlo para poder jugar cartas en el bosque. Así que, bien. Dos que se juegan en el bosque. Perfecto. A ver, tengo que descartar una. Voy a descartar esta. Porque se juega entre turnos. Y no me convence mucho cómo va a funcionar contra el automa. Pasamos a esta. Solapa una carta bajo tu mano. No quiero hacerlo. Así que termina mi turno. Descarto una carta de ave. Perfecto. Eso fue el turno del autor. Vamos conmigo ahora. Voy. Voy, voy, voy. Necesito aves que coman trigo. Tengo una, dos. Me piden ocho. Para sacar los siete puntos. Esas pueden ser, no tengo huevos para sacar tres cartas y sacarme esas tres. No, no sean más ambiciosos. Voy a sacar cartas, pero voy a sacar estas dos. Perfecto. Cubo vuelve. Cubo vuelve. Dice al activarla. Solap una carta de tu mano. No quiero hacerlo. Robo dos cartas. Si lo hago, descarto una al final del turno. Robemos dos cartas. Aprovechemos. Esta come gusano. Los cuervos. Los cuervos son buenos. Cuervo pescador, por ejemplo. Descarto un huevo de cualquiera de tus otras aves para obtener un alimento del suministro. Esta es buenísima. Así que me la quedo. Solap una carta. No quiero solapar. Esta la descarto. Perfecto. Me encanta jugar con cuervos. Uy, se me cae la carta. Ahí está. Perfecto. Siguiente jugador. Automa. Que dices Automa, ronda dos. Carta de ave. Tienes que robar la que mejor convenza a tu objetivo. Es esta de aquí, que le da siete. Se está poniendo difícil. Esto se repone. Voy. Entonces, lo que quiero hacer ahora es juntar alimento para poder jugar cartas. Vamos por orden. Me interesa jugar esta primero para poder poner más huevos arriba. Me quedan cinco cubos. Me sirve ese de allá. Podría descartar una carta de ave, pero no quiero descartar ninguna. Esta me interesa. Y esta la voy a jugar al centro. Y me pide un pescado y cualquiera. Perfecto. Super. Entonces juego aquí. Voy a descartar una. Para robar dos alimentos, porque me sirven más en este momento. Dos, que es un pez. Y esto de aquí. Perfecto. Esta no tiene habilidad, así que no hace nada. Automa. Ronda dos. Va a sacar alimento. No hay alimento, por ende se lanzan todos los dados. Uy. Mira. Estas cosas pasan. Empieza con las vallas y salieron tres. Así que sí ya va. Chis. Si la automa igual tiene lo suyo. ¿Qué tiene aquí? Ah, se activan los poderes marrones. Sobre una carta a mi mano. Quiero hacer... No, pretendo jugarlas todas. Roba dos cartas y luego descarto una al final del turno. Robemos dos cartas. Bien. Esta come y esta come. Perfecto. Almacenar cartas. Solapar dos cartas del mazo. Uy. Y come trigo. Ya. Me tinca más de esta. Y de estas voy a descartar. No, no quiero descartar esa porque también come. Necesito. Necesito el cuervo. No. No voy a descartar el cuervo. Voy a descartar esta. Y solapar una carta. No quiero hacerlo. Perfecto. Ese fue el turno del autor. Entonces vamos a jugar el cuervo. No dice jugar el cuervo. Sí. Jugamos el cuervo. Un pescado y uno cualquiera. Vamos a jugar el cuervo ahí. Ah. Mi jugo fue de jugar ave. Perfecto. Turno del automa. Dice ronda dos. Va a poner dos huevos. Y va a sacar uno de esos cubos de los objetivos final de ronda. Como no tiene, simplemente no se hace. Me toca. Está difícil. Esta me pide gusano. Ya. Voy a sacar alimento. Y voy a sacar el gusano. Así que saco un gusano. Y esto se devuelve. Turro de la autónoma. Ronda dos. Pone dos huevos. Y saca uno de los cubos. No tiene cubos. Por ende. No saca nada. Uy. Se me caen. Quedo girando aquí en la silla. Ahí. Perfecto. Me toca. Sí. Tengo que jugar esta. O pongo huevo. No. No tengo suficiente espacio. Porque ahora estamos peleando por huevos en esta parte de acá. Entonces si hago la acción de poner huevos. Voy a poner solamente dos. Y el automa de base tiene tres. Así que necesito más. Voy a tener que. Ay. Pero no tengo huevos para jugarla ahí. Ay. Así que ahora sí. Un huevo de cualquier otro otra vez. Para obtener una comida. Descarto esa comida. Para sacar tres huevos. Y dejarlo ahí. Y empatar. Porque si después me deja descartar. O lo doy por perdido. Son tres puntos. No es tanto. Y después viene huevos en cuenco. Y ese tiene cuenco. Y esta también. Así que le va a servir. Ya. Vámonos al plan original. Poner huevos. Voy a poner huevos. Y voy a poner dos aquí. Descarta un huevo de cualquiera de tus otras aves. Para sacar una comida del suministro. Una cualquiera. ¿Quier? No. No quiero. Automa. Automa. Ronda dos. Uy. Carta de ave. Con ese tipo de nido. No hay ninguna. Así que pon esta acá. Y me toca a mí. Y vamos a jugar un ave. Voy a descartar un huevo. Voy a jugar esta aquí. Descarto un gusano. Que es lo que me pide de alimento. Y finalizo. Automa. Último turno. Ronda dos. Igual me hubiese ganado. Por eso me rendí en ese sentido. Porque sabía que podía estar la opción de que él ponga un cubo acá. Entonces ahora él tiene cuatro. Y hubiese optado por un máximo de tres. Si hubiese descartado el alimento. Era una posibilidad latente. Así que. Qué bueno que no lo hice. Finalizo la ronda entonces. Este se lleva el primer lugar. Tiene cinco puntos. Yo me llevo el segundo lugar con dos puntos. Ahora sí. Me recuerdo bien esto. Revolverlo. Retiramos las que dicen. Retira la ronda dos. Que es esta de aquí. Retira al acabar la ronda dos. Esto se baraja, se baraja, se baraja. Perfecto. Esto lo volteamos para que sea la ronda tres. Aquí está mi mano. Los cubos vuelven. No tengo alimento. Pero. Ya tengo la opción de sacar de a dos alimentos. Que es mejor. Pensando en este. Ya ves que comen trigo. Tengo uno, dos, tres. Y necesito ocho. Aquí tengo tres en la mano. Y estas comen todas trigo. Ah, pero con ese puedo empezar a descartar para sacar trigo del suministro. No tengo que tenerlo allá. Ya. Perfecto. ¿Cuál quiero jugar primero entonces? Estos de aquí. Ah, y ahora es huevos en aves con cuenco. O sea, esa, esa, esa. Perfecto. Ya. Ah, y tú te vas a la ronda tres. Y tú partes con cinco de base. Uh. Ah, ya, pero no son aves en cantidad. Sino que son cantidad de huevos. Eso es huevo. Porque puedo poner tantos huevos. Ya. Perfecto. Vamos entonces robando alimento. Quiero lanzar todos los dados de nuevo. Como es solamente de un tipo, puedo hacerlo. Lanzamos. Perfecto. Entonces me llevo inmediatamente estos dos. Y voy a sacar dos trigos. Bien. Este vuelve. Solo hago una carta de imano. Si lo hago, robo una carta. No lo quiero hacer. La dejamos aquí. Turno del automa. Ronda tres. Carta boca abajo. Se descartan estas tres cartas. El robo a una boca abajo. Y estas tres se reponen. Le da harta variedad a las aves. Me toca. Ay. Estas son las tres cartas. Estaba confundiendo. Bien. Entonces ahora puedo jugar esta. Vamos a jugar una beca. Voy a jugar esta. Que vale dos tribos. Y un huevo. Porque la jugué en esta zona. Perfecto. Ese fue mi turno. Automa. Ronda tres. Va a jugar una carta de ave. Con ese tipo de nido. Serían estas dos. Pero esta le da cinco puntos. Así que se lleva esta. Esta queda aquí. Perfecto. Sigo. ¿Qué quiero hacer? Poner huevos. Definitivamente poner huevos. Voy a poner huevos. Y voy a poner en estas aves. Con el nido en cuenco. Ah. Y cuando jugué esta. No la activé. Pon un huevo. En cada una de tus aves. Con nido. En ese estilo. Así que tendría que haber puesto. Uno aquí. Y otro acá. Ah. Y otro encima de esa. Automa. ¿Te molesta que lo haga? A pesar de que se me olvidó. No importa. Perfecto. Muchas gracias a todos. Esa es la ventaja de jugar. Solo. Si se te olvida. Nadie se enoja. Perfecto. Bueno. Para acá entonces. No la había activado. Pero ahora la activé. Esta. Descarta un huevo. Cualquiera de tus otras aves. Tengo que obtener uno del suministro. Voy a descartar un huevo. Efectivamente. Para obtener un trigo. Y esto vuelve acá. Perfecto. Automa. Te toca. Ronda 3. Jugar una carta de ave. Y poner un cubo acá. Y ahora tienes 6. Tienes esa. Si que te sirve. La vas a dejar acá. Esta viene para acá. Me toca. Necesito jugar estas dos. Esta me va a pedir dos huevos. El alimento no está muy bueno. Esperemos ver si el automa descarta alguno. Voy a poner huevos. Vamos a poner uno. Dos. Tres. Vuelve. No se activa. Esta. Descarta un huevo. Cualquiera troba otra vez. Descarto esta. Robo una comida del suministro. Robo esta. Sí. Esta vuelve. Perfecto. Automa. Ronda 3. Carta boca abajo. Esto se descarta. Te pones una carta boca abajo. Y se reponen las 3 de acá. A ver. Ahí. Ya. Voy. Tienes 6. Yo tengo 6. Sigamos poniendo huevos. Para eso están los huevos. Entonces voy a llenar. Lo más posible. Mis aves con cuenco. Pero voy a poner una acá. Para que cuando llegue el cuervo. Voy a descartar un huevo. Y voy a sacar un elemento cualquiera. Voy a sacar un gusano. Perfecto. Automa. ¿Qué haces Automa? Perfecto. Voy a limpiar un poco aquí. La zona de comida. Descarta ese. Y yo activo mis poderes marrones. Perfecto. ¿Sola pone carta? No quiero. Descarta un huevo. Descarto un huevo. Sí, sí quiero. Descarto un huevo y tengo un alimento. Solapa. No quiero. Robo dos cartas. Si lo hago descarto una. Robo dos cartas y descartemos una. Bien. Más cuervos. Perfecto. Esta me sirve. Vamos a dejarla aquí. Y eso es todo. Gracias Automa. Me toca. Última acción del turno. Huevos en cuenco. Tengo tres, seis, siete. Y él tiene seis. Le puede salir la opción de que ponga un cubo ahí. Vamos a empatar. Lo que no quiero. Así que vamos a seguir gastando acciones en esto. Vamos a poner más huevos en el cuenco para irme a la segura con ese. Aquí tengo dos. Si me falta uno, tres. Perfecto. Llego aquí. Descarto un huevo. Sato un alimento del suministro. Y este volviera. Por eso me encantan los cuervos. Imagínense. Toda la cantidad de alimento que he estado sacando gratis. Automa. Ronda tres. Se lleva este. Se activan todos los poderes marrones. No quiero. A ver. Tengo para pagar ese. No tengo para pagar ese. Se me pide cualquiera. Sí. Ya le gané en mayoría. Así que no importa si descarto este. Para sacar. Para sacar. Para sacar. Este. Ahí. Sí. Perfecto. Tengo para jugar tres ahora. Y ahí estamos. Ya. Esa fue la tercera ronda. Entonces ahora vemos. ¿Quién tiene más huevos en cuenco? El automa tiene base 5 y un cubo aquí tiene 6. Yo tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le gané el automa. Yo saco el primer lugar. Él saca el segundo. Perfecto. Muy bien. Este vuelve para acá. De la baraja sacamos la que dice descarta en la ronda 3. Que es esta. Esto se baraja. No sé si voy bien o voy mal. Pero me gusta hacia dónde va. Este pasa a ser la ronda 4. Este pasa a ser la ronda 4 también. Ahora vienen aves con ese tipo de nido. Que tengan huevo. Ese tipo de nido. Y que tengan huevo. Él tiene de base 7. Y yo tengo aquí 1, 2, 3. Lo puedo pelear. Quizás. No lo sé. Algo me falta. Recuperar mis cubos. Uy, porque ahora son 5 cubos solamente. Y aves que comen trigo. Tengo 1, 2, 3, 4. Necesito uno más para alcanzar los 5 puntos. No voy a alcanzar a tener 8. Y jugaría 2 solamente. Pero esto me da el puntaje. Ya. Me voy a dedicar entonces a jugar esta carta de ave. Y poner huevos para sacar puntaje. Para ganarle ya. Y para tener punto al final del juego. Ya. Vamos entonces jugando un ave aquí. Aquí. Voy a apagar el huevo que me pide. Y 2 gusanos y un trigo. Perfecto. No tiene ninguna habilidad. Pero me daba un puntaje. Automa. Joder, turno por favor. Ronda 4. Saca todos los de aquí. Deja una carta boca abajo. Bah. No lo de la increíble. Viste. Pero da la misma en realidad. Se reponen las 3 cartas de acá. Y me da. ¿Qué quiero hacer? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Así que ya tengo ese objetivo. No voy a alcanzar a jugar 8 cartas. Así que no vale la pena que intente jugar esta. Sí podría jugar esta. Aquí. Y descartar 2 huevos. Y un alimento cualquiera. Voy a descartar este. Ah. Esta lección aquí. Juego de ave. Descarte los 2 huevos. Así que vamos a jugarlo por acá. Perfecto. Le toco el automa. El automa en la ronda 4. Descarta todas estas cartas de ave. Deja una boca abajo. Y elimina uno de esos cubos. No hay cubos que eliminar. Así que no pasa nada. Voy. Y yo creo que estos 3 cubos van a ser poner huevos. Van a poner huevos como loco. 4 huevos. 1, 2, 3, 4. Y me pide en esa. Ah, pero es cantidad de aves. Y él tiene 7. No, no voy a lograrlo entonces. Porque una es cantidad de huevos. Otra es cantidad de aves. Con ese tipo de nido que tengan huevos. En este caso, esta contaría como una. Esta contaría como una. Y él ya tiene 7. Así que no vale la pena pelear por eso. Así que vamos a repartir huevos como quiera. Ahí puse 3. 1, 2. No, ahí están los 4 que puse. Perfecto. No voy a hacer la habilidad. Automa. Robo la carta de ave. No había repuesto las cartas de ave. ¿Cuál le sirve más? Esa de 4. Esa de 4. En este caso, la misma que saqué. Porque las dos le sirven igual. Este se repone. Y pone un cubo acá. Voy a poner más todavía. Yo saco huevos. Ya me queda nada más que ser. Más que resignarme. Así que vamos a poner huevos. Vamos a intentar que queden todas las aves con huevos. No lo hago, no lo hago. Automa. Sacas alimento. Justo sacas al ratón. Yo activo todos los poderes marrones. ¿Qué me da puntaje? Solaco una carta de tu mano bajo esta ave. Si lo hago, robo una carta. Perfecto. Vamos a hacerlo entonces. Solo porque me da puntaje. No lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Solaco una carta de tu mano bajo esta ave. Si lo haces, también pon un huevo en esta ave. Perfecto. Solaco, pongo. Roba dos cartas. Si lo hago, descarto una. Da lo mismo la que descarte o no. Y solaco una carta de tu mano bajo esta ave. Si lo haces, robo una carta. Perfecto. Solaco una y robo una. Estoy haciendo eso porque me da puntaje al final del juego. Así que viene ahí. Y eso fue en el turno del automa. Último turno del juego. Cuatro huevos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos repartiendo huevos. Aquí y aquí. Perfecto. No lo hago, no lo hago, no lo hago. Último turno del automa. Uy, pone tres huevos y pone un cubo acá. Tres huevos. Ya. Fin del juego entonces. Ah, fin de la ronda primero. ¿Quién tiene más? Él tiene más. Voy a seguir usando un segundo. Ya. Y ahí estamos. Ese es el juego. Ahora viene la parte importante que es la puntuación final. Así que aquí sacamos el papelito. Estábamos jugando en difícil. Así que tenemos que marcar aquí que estábamos jugando en difícil. Si rayas el lápiz sería ideal. Vamos a probarlo aquí mejor. A ver. Lápicito, lápicito. Ahí sí. Entonces marcamos que estábamos jugando en difícil. Ya. Vamos bien. Autónoma. ¿Cuántas cartas boca abajo tiene? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por cinco, treinta y cinco. O sea, saca treinta y cinco puntos por concepto de cartas boca abajo. Ahí sí. Después. Aves. Tiene. Aquí tiene diez. Aquí tiene doce. Así que son veintidós. Más siete, veintinueve. Anotamos el veintinueve. Y en mi caso tengo tres, cuatro, cinco, once, veinte, veinticuatro, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno. Ya queda atrás. Cartas de bonificación. Que son las que tenemos acá. Aves que comen trigo. Yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Así que tengo solamente tres puntos. Anotamos el tres aquí. El Automa no recibe carta, o sea, no recibe, perdón, puntuación por ese ítem. Si bien tiene una carta es solamente para ir viendo qué aves va a ir sacando. Objetivo de final de ronda. Aquí me ganó por ese. Porque tiene cuatro, más cinco son nueve. Más siete, dieciséis. Más tres, diecinueve. Diecinueve. Y yo tengo uno, tres, nueve, trece. Huevos. Automa tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí me reivindico yo un poco. Porque yo tengo tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve. Perfecto. Alimentos sobre las cartas no tengo. Así que tengo cero. Y cartas solapadas tengo una, dos, tres, cuatro. Así que ahora tenemos ahí la puntuación. Ahora se suma. Tenemos 29 más 29 son 58. 58, 58 más 35, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le queda una. 58 tiene 93. Y yo tengo 31 más 3 que son 34. 34 más 13, 34, 44, 45, 47. 47 más 19 son 66. Más 4 son 70. O sea, el automa me gana por 23 puntos. Voy a revisar bien que esté bien la suma, pero definitivamente me ganó el automa. Y ese es el modo de juego en solitario. Si se fijan, es una experiencia muy similar a lo que es Wingspan de por sí. Tenemos todo lo que tiene que ver con la ejecución de cada uno. Si bien Wingspan es un juego avanzado, se mantiene dentro de la línea como bien familiar. El impacto que tiene la jugada de uno por sobre otro no es tanta. Contra el automa pasa un poco lo mismo. Quizás sí me gusta mucho más con el automa que estas cartas tengan mayor fluidez. Porque he jugado rondas en Wingspan donde estas cartas no se mueven por varios, varios turnos. Entonces es bueno ver ese cambio. Sí es difícil el modo difícil. Así que si tienen la oportunidad de jugarlo primero en fácil o normal y después lo juegan en difícil, ahí está mejor. Pero me gusta, me gusta cómo está adaptado, me gusta cómo está creado. Me gusta el sistema de cartas, me gusta el sistema de rondas también, la puntuación que se maneja. Podría parecer que uno al principio se trampa porque el automa no puntúa por todos los ítems. Pero si se dan cuenta, no lo necesita. Porque puntuando por cartas boca abajo que nosotros no hacemos, ya se lleva mucho, mucho, mucho puntaje. Así que si tienen la oportunidad, jueguen el modo automa porque está muy, muy bueno. Así que muy recomendado el modo automa de Wingspan.